Al ritmo de mi canción, claro que tienes razón Yo no voy a discutir, mejor que empiezarte a vestir Ya que te voy a mentir Chica ya, mírale, baila pa' mí Baila pa' mí, me gusta la manera cuando me lo muevas así Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo muevas así Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo mueves así Baila pa' mí, baila pa' mí Oh, 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 oh boya, sé, je, je, malote M'kotoba, fe, ni, mo, fe boya, sé, je, je, malote M'kotoba, fe, ni, mo, fe Tell me what you want, tell me what you want You know I could keep you, yeah, yeah It's not love you want, it's not love you need You know I could keep you, yeah, yeah Da me lala, da me lala Can yo body love no me pana por mi Oh, I see that booty, baby, ain't no pa' mi. J-body, baby, ain't no pa' mi. Misteri, baby, ain't no pa' mi. Everything, baby, ain't no pa' mi. Yeah, 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 yeah. Hey, dime, ¿dónde está la agería? Hey, y yo le llego. ¿Dónde está la mujer? Hey, hey, y yo le llego. Dime, ¿dónde está mi gente? Y yo le llego. ¿Dónde están los cuartos, manito? Y yo le llego. Yeah, 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 yeah. Y yo le llego. Yeah, 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 yeah. Y yo le llego. Desde Santos hasta Medallo. Hey, yo le llego. Rápido como rayo. Baby, tú sabes que yo no fallo. Ese booty me tiene a puntún de mayo. Y te lo juro que no vuelo. ¿Dónde está la plata que la vuelo? Estoy arriba en otro vuelo. Mis nietos dirán, diablo, qué duro era mi abuelo. Desde Colombia, parcero. Hace rato pasamos los siete ceros. Tengo el cuello bajo cero. Sorry si sueno con serio. Colombia ya le llegó. México ya le llegó. Argentina ya le llegó. Venezuela ya le llegó. Dime, ¿dónde está la avería? Y yo le llego. ¿Dónde están las mujeres? Y yo le llego. Dime, ¿dónde está mi gente? Y yo le llego. Dime, ¿dónde están los cuatro manitos? Y yo le llego. Dime, lléve, 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 lléve. Y yo le llego. Dime, lléve, 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 lléve. Dime, ¿dónde está mi gente? Y yo le llego. Vení con Antonio Martínez Ocasio. Ey, directamente del espacio. Me pongo el reloj como si fueran Casio. Ey, modelo de revista sin Ignacio. Ring, ring, la calle me llamó. Abrí la champaña y se derramó. Aquella guándolera a mí nunca me amó. Que se joda, yo fui quien ganó. Pues callacita como me placer. Dime, ¿cuál es la vuelta más que se hace? Prefiero tirarlo en el futero que lo tase. Llegamos al home, ya no estamos en segunda base. Ey, ey. Puerto Rico ya le llegó. Chile, ya le llegó. Santo Domingo, ya le llegó. Ey, Panamá, ya le llegó. Dime, ¿dónde está la bebida? Ey, y yo le llego. Dime, lléve, 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 lléve. Dime, lléve, 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 lléve. Dime, lléve, lléve. Chibaba conmé. Pad body, Jibaba conmé. Chibaba conmé. Pad body. ¡Gracias! 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 The National Junior College Athletic Association, Region XX, and Community College of Baltimore Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amy! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Well, he, he, he told us, he's like, listen, when I go out there watching the insider, I know he's going to have to see him a , so, I said he got it soon. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pig remark, пер Dalton! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Cam, tú tienes que estar llenando también. ¡Suscríbete al canal! 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 por el piso, vamos, vamos, durísimo, vamos, durísimo, siéntate, voy a tirar, durísimo siéntate ahora, siéntate ahora, vamos, 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 me gusta, me gusta ese swing, vamos siéntate ahora, siéntate ahora, vamos vamos ¡Gracias! ¡Elevate! ¡Se vào el golfe! ¡Elevate, celebrate! ¡Let´s go. ¡Elevates! More baseball, please. Now you can do it. Come on, Aiden. Hustle. You hustle. All right, now, Ray. We need you to go. Let's go, baby. All right. Come on, Ray. Yes, tag. Yes, tag. Woo, 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 woo. You got it, you got it. All right, now, boy, let's go. Hey, got it, boy, Rayner. Yeah. Got it, boy, Rayner. I'm going to hold that. I'm going to hold that for you. Are you ready to play? Oh, yeah. Oh, yeah. Let's go, man. This was not bad. And the one before it's an earned run now. Oh, wait, no. No, I put that as earned. That was not earned. Good boy. Right. Come on, mate. Dark. blast. Okay, guys. Got it. Come on, Isaac. Good boy. Black. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 i don't wanna let you down i don't wanna let you go i don't wanna let you down 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 see how i'm living i'm trying to keep it simple as possible you know what i do uh-huh get gucci on sight rollies on ice get first class right ride like a bike get a brand new way pride don't brag clean up my best keep it on task fill it up keep it on track bust it in sight all night all night all night that's it that's it yeah i've been throwing down the whiskey i've been keeping my money back someone said it drowns a memory oh but it ain't doing thing yeah i've been sippin' off and buzzin' shootin' and doubles like it's nothing on another nothing makes you go away i need something you prove something stronger than i'm used to yeah i've been pulling 92 on it feel like nothing's gonna cut it yeah 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 bro you didn't have to cut back to you cut back to you yea let's go let's go let's go let's go let's go get ¡Gracias! 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 ¡Tag! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Let's go, Robby. I'm a dog and it's truth, baby. Can we call this here a truth, baby? And you know I got the truth, baby. Hey, what the hell's going on? Hey, what's up, Pete? Here we go, one. Take, take, take! Let's go! No! You can't get back! What is it? That's what I'm doing. You're right. I thought we did. I thought we did. I thought it was just a thing. I thought it was just a thing. I thought it was just a thing. Wow, what am I seeing right now? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!